Acá lo vemos en 1999 en Puerto Rico en un concierto. Mirá cómo se presentaba y mirá cómo está ahora. Un cambio realmente notable. Y bueno, él mismo compartió en su cuenta de Instagram esta imagen del recuerdo y él mismo se cuestionó sus gustos. Dice que tenía de joven para vestirse y para peinarse. Pero mirá, yo creo que si cualquiera de nosotros vamos para atrás en las fotos de nuestra adolescencia o niñez ahí habrá cosas que nos van a resultar raras, ¿me entendés? Sí, pero la verdad él no entiende el look que tenía. Si bien obviamente pasó el tiempo, la moda, no lo puede querer y él mismo se ríe de esto. Pero bueno, en esos momentos él era Luis Alfonso Rodríguez López Cepero. Sí era, no era Luis Alfonso. Y ni cerca estaba despacito. Olvidate, estaba muy pero muy lejos.